Una historia compartida es una huella que no se olvida amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Una lágrima en mi almohada, un suspiro que no acaba amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor es no vivir Vivir sin ti, amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mí Un vacío en mi mesa, un dolor que nunca cesa amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Busca refugio en la nostalgia, es como amarte a distancia amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor es no vivir Vivir sin ti, amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Mi amor es la cara del destino riéndose de mí EFN Y Y Y Gracias por ver el video